La base realmente que este muchacho tiene, o este ser humano mejor dicho, realmente se basa en el constante cambio, en estar en constante movimiento. Esa es mi base, es Ismael Román Moreno. Y luego realmente, yo siempre me considero como buen científico, yo me autodefino como un electrón excitado, que estoy constantemente cambiando de orbital y creo que es esa mente puramente científica la que me define de esa forma, pero realmente yo soy un niño, un niño apasionado, con una gran dosis de curiosidad por aprender y no solamente por aprender de la parte teórica, sino también aprender de la experiencia. Y bueno, me encanta combinar y fusionar el aprendizaje en todo su esplendor. Pues yo hice la licenciatura de Biología, las Ciencias de la Vida, aunque realmente hice cuarto y quinto a la vez y para mí fue un fracaso porque 378 créditos y medio es lo que hice de los tantos otros más que se ofertaba en la carrera y lo que pedían a 315. Y bueno, a breves líneas decir que destacar que he hecho nueve máster, de los cuales cinco son de la UGR, entre otras cosillas. ¿Mi asignatura favorita? Bueno, la verdad es que diría tantas tantísimas asignaturas, pero si tuviera que destacar alguna, la más relevante y la que más me enamoró fue Bioquímica Evolutiva, que la dio un grandísimo profesor, Juan Antonio Aguilera Muchón. Y otra que pudiera destacar, además de esta que fue la que me lanzó a estudiar mi proyecto de tesis, otra asignatura que me enamoró fue Zoogeografía. Bueno, sin lugar a dudas fue encomiable, inolvidable, me dejó en el corazón y en mis pensamientos y en mi filosofía de vida la marca UGR, pero lo que más me gustó de este paso por la UGR fue el poder tener privilegiadamente, ser un afortunado, sentirlo y serlo, por el hecho de poder dedicar mi vida a enriquecerme, aprendiendo, abrir la mente. Sin lugar a dudas, ese es el mayor regalo y legado que me ha dejado la UGR. Bueno, algunas anécdotas. En primer lugar, yo diría que lo más enriquecedor es cuando has podido compartir con los compañeros, eso es la esencia que realmente es de la vida, ¿no? El compartir. Y todas las excursiones que hemos hecho, que en biología se hacen bastante, en las ciencias de la vida, pues imagínate. Pero si tengo que destacar a título personal, diría que en Paleontología de Vertebrados, con Elvira Martínez, estuvimos en la olla de Guadí, y en esa depresión tuve la gran oportunidad de ser un afortunado en descubrir la mandíbula de un mono y el caparazón de una tortuga. Pero hay otra cosilla que también me llevó a los aires, y fue que una profesora, Francisca Arruano, reconociera en un examen, por la experiencia que tuve en terreno en Argentina con comunidades aymaras, preguntó a la familia de las llamas, los camélidos, los dromedarios, y como yo, bueno, la llevé a regular, puse lo que sabía del temario, pero además le agregué todo ese valor añadido de la experiencia. Y tuve tanta, lo guardé por lo visto tanto que conseguí matriculado, así que fue un enriquecimiento que reconocieran también la experiencia, no solamente la parte teórica. Así que bueno, esas son todas las experiencias y otras tantas que tengo por ahí en el tintero. Bueno, si yo tuviera que dar un consejillo a la comunidad universitaria de la UGR, le diría que no utilice la universidad para solamente conseguir un título. El objetivo no es ese, el objetivo de esta institución es enriquecerte de todas las oportunidades que llega a dar, todas las becas, financiaciones, movilidades, becas. Es decir, mi idea es incentivar a todos los estudiantes que se sumerjan, que no sean un paso para obtener un título, que tengan 100.000. Porque es que la universidad da mucha experiencia y no solamente un papel, te llena de experiencias no solamente emocionales, sino profesionales y personales que no se olvidan en la vida. Y ese es un atributo que yo honro a la Universidad de Granada, en este caso, por todo lo que me ha dado. Y de verdad, a todos los estudiantes que adquieran todos esos valores con actitud crítica, todo el enriquecimiento de los grupos interdisciplinares, todas esas becas de movilidad, de formación. En definitiva, eso es lo que te deja la universidad, enriquecerte. Así que, a por ello.